Empate a 1 entre el Calvo Sotelo Deportiano y el Club Deportivo Guadalajara en el duelo por la lucha por el pliego de acceso a segunda división B partido que tuvo de todo muchas ocasiones, 3 jugadores expulsados, 1 por parte del Calvo Sotelo, 2 por parte del equipo visitante muchas faltas, muchas interrupciones del partido y muchas ocasiones sobre todo para el equipo local que pudo incluso golear al equipo del Carreño al equipo entrenado por José Luis Hacha, que ven el once titular del Calvo Sotelo Deportiano en ese minuto de silencio que tuvo lugar en los prolegómenos del encuentro dos equipos que como saben luchan por estar en la zona alta de la tabla y ahí comenzaban las primeras ocasiones para el Calvo Sotelo que tuvo sobre todo Abraham Arcos, el hombre más peligroso y el que tuvo mejores ocasiones sobre la portería de Manolo Delgado Ladero el natural de la Solana, ahí ven las primeras, en este disparo que se va desviado, ojo al córner y Manolo en el segundo palo despeja un defensa, en muchas ocasiones como ven para el Calvo Sotelo Deportiano sobre todo con este hombre Abraham Arcos, ese pase genial a la carrera y el disparo que sale desviado ojo porque aquí va a llegar el primer tanto del partido en el minuto 18 de encuentro, buen recorte de Ebran disparo lejano del Andaluz que va a Manolo para hacer el 1-0 minuto 18 de partido se adelantaba el Calvo Sotelo de Puerto Llano un Calvo Sotelo de Puerto Llano en la repetición de ese golazo de Abraham un Calvo Sotelo de Puerto Llano con Quique Raguero en la portería Ricardo Caballero, Mamadubá, Carlos López, Abraham Arcos, Iván Limón, Culebras, Andoni, Rivalta, Juanfri y José Manuel Pérez en el once titular de Darío Martín que por cierto, este lunes, 3 de febrero es su cumpleaños Felicidades míster ahí van a ver la primera expulsión del partido la ven ahí de refilón el colegiado del encuentro pulsa a Andoni en el minuto 42 de encuentro por ese codazo a un defensor del Guadalajara Juan Manuel Muñoz Méndez fue el colegiado del encuentro entre el Calvo Sotelo y el Guadalajara hay protestas del Calvo Sotelo sobre todo de su capitán Eben Andoni que se retira del terreno de juego y ahí ven unas trifulcas uno de los momentos de mayor tensión en el partido el delegado del equipo visitante encarándose con un aficionado de la banda y ven a Santos que le pide al aficionado que se marche de esa zona inhabilitada para el público en general la primera ocasión acercamiento del Guadalajara fue en ese lanzamiento alto segunda parte del partido con uno más el Guadalajara que intentaba llegar sobre la portería de Quique Reguero y aquí va a disponer de una ocasión clara ya con Quique Reguero batido no consigue retratar y aquí el colegiado del encuentro iba a pitar penalti pero Manolo Ladero el natural de la zona que realizaba una gran parada veterano jugador hacía una gran estirada más ocasiones para el Calvo Sotelo este disparo de Abraham Arcos que despeja bien Manolo sale a saque de banda falta que se pasea por la línea de gol no llega Mamadúa ni otro jugador del Calvo Sotelo y aquí va a llegar el gol del empate el gol del empate del Guadalajara en el minuto 73 Lautaro Ezequiel Ruiz Menéndez es el autor del tanto del Guadalajara el número 11 las ocasiones para el Guadalajara que se fue del nuevo Cerú con ocho cartulinas amarillas gran jugada de Culebras con los espacios balón para Iba Limón que intenta pasar de primeras para el remate de Ibu que no consigue llegar a su destino la segunda expulsión del equipo de José Luis Asiari por doble cartulina amarilla en esa interrupción del contraataque del Calvo de los más disparos de nuevo Abram y aquí a finalizar el partido pequeña trifulca entre los dos equipos entre Quique Reguero y el argentino Luis Achari entrenador del Club Deportivo Guadalajara empate a uno entre los dos equipos que deja menos satisfecho al equipo local y muy satisfecho al equipo visitante